El fin de año No huele a compras Enhorabuenas y postales Con votos de renovación Y yo que sé del otro mundo Que pide vida en los portales Me doy a hacer una canción La gente en luz Estar de acuerdo Maravillosamente todo Parece a final celebrar Unos festejan sus millones Otros la camisita limpia Y hay quien no sabe Qué es brindar Mi canción no es del cielo Las estrellas, la luna Porque a ti te la entrego Que no tienes ninguna Mi canción no es tan solo De quien pueda escucharla Porque a veces el sordo Lleva más para amarla Tener no es signo De malvado Y no tener Tampoco es prueba De que acompañe la virtud Pero el que nace bien parado En procurarse lo que anhela No tiene que invertir salud Por eso canto Por eso canto A quien no escucha A quien no dejan escucharme A quien ya nunca me escucho Al que en su cotidiana lucha Y da razones para amarle Aquel que nadie le cantó Mi canción no es del cielo Las estrellas, la luna Porque a ti te la entrego Que no tienes ninguna Mi canción no es tan solo De quien pueda escucharla Porque a veces el sordo Lleva más para amarla Mi canción no es del cielo Las estrellas, la luna Las estrellas, la luna Porque a ti te la entrego Que no tienes ninguna Que no tienes ninguna Mi canción no es tan solo De quien pueda escucharla Porque a veces el sordo Lleva más para amarla Lleva más para amarla Que no tienes ninguna